... ...un nuevo proyecto teatral en La Laguna... ...inmigración y cine documental en Canarias... ...vanguardia sonora desde el conservatorio... ...redibujando la sala de arte... ...emoción y paisaje sonoro. Nazara es abogada, Greg psicólogo... ...ambos decidieron dar el salto... ...para montar su primera aventura empresarial... ...la compañía de teatro Canela y Limón. Canela y Limón es consecuencia de una carrera... ...dedicada a las artes escénicas... ...al principio como una afición... ...y se ha ido convirtiendo en profesión... ...porque me he dado cuenta... ...de que lo que yo esperaba que fuera mi trabajo de día... ...no, mi trabajo principal, pues no me daba. Así que entre dos trabajos que no me daban... ...que uno era el de psicólogo y otro era el de actor... ...pues preferí quedarme con el que me hacía llegar a casa... ...y estar a gusto con lo que estaba haciendo. Una reunión en un café... ...un barraquito... ...Nasara se une a la idea... ...y surge el nombre de la compañía. Greg se va a tomar un barraquito conmigo... ...como solemos hacer a menudo... ...y me comenta que tiene una idea... ...quiere llevar a otro plano... ...su faceta como actor... ...y el barraquito fue ese origen... ...es el origen para ambos... ...y cuando decidimos el nombre... ...lo vimos claro... ...Canela y Limón... ...un barraquito especial con todo... ...que era lo que queríamos con este proyecto. Y la obra con la que se estrenan en los escenarios es... ...Esto no es un cabaret. Nos estamos dando cuenta... ...de que todas las personas de nuestra generación... ...están compartiendo... ...unas vivencias... ...y a poco que se ponen a hablar... ...ya encuentran esos puntos en común... ...entonces nos parecía interesante... ...crear un espectáculo donde nos... ...nos permitiéramos... ...terminar de sacar esas historias... ...que normalmente están más ocultas... ...que nos parece que son más personales... ...o que no tienen nada que ver con los demás... ...y que son las que... ...al final del día nos unen. Cuando algún chico les diga... ...es que no es el momento para tener nada romántico con alguien... ...es mentira... ...no es el momento para tener nada romántico... ...contigo... ...contigo... ...pero con otros, ¿eh? Así que simplemente es eso... ...es un espacio para compartir... ...acompañado por supuesto de música en directo... ...y humor y otros elementos... ...pero sobre todo con este propósito... ...de compartir historias... ...y de abrirnos en canal. ¿Cómo voy a saber quién soy? Si la sociedad... ...ha sepultado a ese niño bajo capas y capas... ...de prejuicios e inseguridades. Teníamos miedo a que se confundiera con un cabaret... ...pero... ...por eso quisimos dejarlo claro desde el título... ...esto no es un cabaret... ...va a haber música, va a haber risas... ...pero también hay muchas vivencias... ...y mucha historia personal ahí. Canciones, historias comunes y personales... ...unidas en esta ocasión por este subtítulo... ...Masculinidad y miseria. Por un lado, la masculinidad y cómo ese concepto... ...me ha influenciado a lo largo de mi vida... ...y por otro lado, la miseria en particular... ...en el entorno actual, en situación pandémica... ...con la crisis económica, las crisis de empleo... ...y cómo todas esas circunstancias... ...de alguna manera están condicionando mi vida... ...y creo que nuestra vida, nuestra generación. Aquí siguen existiendo historias pequeñas... ...las que ya no se cuentan... ...y se pierden por rincones a los que no podemos llegar. Moria, no es seguro. Aquí hay gente muy peligrosa. Aquí la gente no es peligrosa. Nosotros vivimos. Mira cómo nos tratan. Estamos enjaulados. Moria, es una cárcel. Nacido en Sabadell, criado en Gijón... ...y actualmente residente en Tenerife. El cineasta Javier Ríos... ...comenzó a los 17 años su carrera audiovisual... ...como actor en varias series televisivas. Ha trabajado con directores de cine... ...como José Luis Garci, Miguel Santes Mases... ...o Hachero Mañas. Desde 2013 también es director de documentales. Hasta el momento ha realizado Reset, Return... ...Rompiendo el Muro y 180 grados. Lo entrevistamos con motivo de su último trabajo... ...Aquí Estamos, producido en la isla de Tenerife... ...a donde arribó hace siete meses. Da la casualidad que a la semana de llegar... ...uno de mis vecinos es miembro de la asociación... ...Aquí Estamos, que pertenece a la asociación... ...de apoyo a los migrantes de Tenerife. Y bueno, me aluciné un poco con cómo estaba la situación... ...me contaron un poquito, empecé a acompañarles. Como había hecho varios documentales... ...y habían tenido cierta difusión... ...creí que, bueno, propuse que hacer otro. Los medios de comunicación suelen poner el foco... ...o en este caso lo pusieron cuando el Muelle de Arguineguín... ...pero enseguida se pasó a la siguiente noticia... ...y bueno, creo que tanto la población en la península... ...como por ejemplo también he visto... ...en estos meses que llevo en las islas... ...también tienen bastante desconocimiento... ...sobre lo que está pasando... ...y sobre cómo se ha tratado a las personas en tránsito en las islas. Y bueno, por eso hemos decidido hacer este proyecto... ...para visibilizar lo que está pasando... ...y dar otro punto de vista... ...diferente al que se promueve... ...cotidianamente desde los medios. El documental lo produce MAPE Producciones... ...Agus Blanco es su responsable. Nos reunimos, nos conocimos... ...a nosotros nos pareció una propuesta súper interesante... ...y sobre todo muy de actualidad y muy necesaria... ...y nos lanzamos. Nosotros creemos que las voces que hay que escuchar... ...son la de los protagonistas... ...siempre... ...pero precisamente este documental... ...no hacemos tanto eso... ...le damos voz a los profesionales... ...de diferentes sectores... ...desde la política, la sociología... ...la historia... ...que pueden dar y aportan... ...esa perspectiva objetiva... ...porque al final estamos hablando... ...de un problema objetivo... ...no es algo que se pueda negar... ...o se pueda decir... ...es blanco o es negro... ...no es blanco o es negro... ...o sea... ...no es una opinión... ...no puedes opinar sobre esto... ...y creo que eso es el punto fuerte del documental... ...que damos una perspectiva objetiva. La memoria histórica y la lucha antifascista... ...el cambio climático... ...o los fallos y abusos del sistema capitalista... ...son algunos de los temas que trabaja Ríos en sus proyectos... ...en este caso... ...cierra más el foco... ...para centrarse en la crisis migratoria en las islas. Como por ejemplo Abdu Cané... ...que es senegalés... ...es un trabajador sanitario aquí en la isla... ...y es miembro fundador de la asociación Aquí Estamos... ...él llegó en la crisis de los cayucos... ...que llamaron en 2006... ...se instaló finalmente en la isla de Tenerife... ...y formó esa asociación y hace una labor increíble... ...creo que es una persona admirable... ...tanto él como Louie Lamine Elmami... ...que es una abogada experta en extranjería... ...saharawi... ...y que casi protagoniza el documental con su discurso... ...y de cómo se está tratando a las personas... ...y cómo se están vulnerando los derechos humanos... ...todos los días en las Islas Canarias... ...igual que en Lesbos... ...igual que en Lampedusa... ...igual que en México... ...igual que en muchísimas partes del mundo... ...y cómo el negocio de las fronteras... ...pues literalmente mata. ¡Gracias! 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 Nace un nuevo Festival de Música en las Islas... ...El Contemporáneo... ...organizado por la dirección... ...del Festival Internacional de Música de Canarias... ...Josemaría Vicente nos cuenta su propósito. Como siempre que trabajamos con el Festival de Música de Canarias... ...que por suerte... ...nos tiene muy en cuenta el Conservatorio Superior... ...es la oportunidad de trabajar en un contexto profesional... ...con un resultado profesional y esa exigencia... ...y eso es único para los chicos... ...no se lo podemos ofrecer de otra forma en una audición interna. ...en un festival de música contemporánea... ...de música de vanguardia... ...pues nos lleva a la máxima exigencia... ...en lenguajes que no están acostumbrados... ...con lo cual nos permite... ...investigar todo lo investigable... ...en técnicas extendidas, nuevas escrituras... ...y nuevas experiencias de percepción sonora... ...que para los chicos son totalmente nuevas. Y de la mano del festival... ...se crea el Ensemble Contemporáneo... ...en el seno del Conservatorio Superior de Música de Canarias... ...bajo la batuta de José María Vicente. La creación de este Ensemble... ...es sobre todo crear un lugar en el Conservatorio... ...en el que los jóvenes, los estudiantes de composición... ...aprendieran el oficio... ...más allá de lo que pasa en su imaginación... ...cuando están en casa escribiendo... ...cómo se lleva a su cabo y cómo se hace realidad... ...para eso es necesario un laboratorio... ...donde los propios intérpretes enriquezcan... ...el conocimiento del oficio de los compositores. Y ese salto... ...que a veces es insalvable sin la experiencia... ...la única forma de hacerlo es a través de contar con un Ensemble. Entonces realmente las obras entran en nuestro laboratorio... ...se transforman, se cambian... ...el compositor aprende... ...los intérpretes aprenden... ...y al final el resultado es la obra terminada... ...que es un lujo para los estudiantes. Nacho de Paz ha sido el primer director invitado... ...roquero empedernido al que un suceso extraordinario... ...marcó su destino musical... ...y lo llevó a especializarse en música del siglo XX y XXI. La música de Jimi Hendrix o de Who... ...pues me fascinaba al mismo tiempo que estudiaba música clásica. El momento en el que descubrí... ...que la música contemporánea... ...escuchando el Requiem de Ligeti... ...o Laborintus II de Berio... ...conjugaba los dos mundos... ...el clásico, el rock... ...con sonidos nuevos, con la electrónica... ...o con una energía nueva propia del XX... ...y finalmente sentí que ese era mi camino... ...y decidí especializarme. Ahora el español Juan Hidalgo... ...nos va a obsequiar con música enguantada. Experimentación musical... ...que en las islas remite inevitablemente a Juan Hidalgo. Precisamente Paz dirigió una obra suya... ...Ukanga... ...con motivo del homenaje que le rindió... ...la Orquesta Nacional de España. Este buen cepillado a las cuerdas... ...es ya casi una sinfonía. Fue... ...un animal artístico... ...eh... ...él cubrió... ...un montón de diferentes propuestas... ...de diferentes iniciativas... ...que agitaron el mundo cultural y artístico. No sea usted escéptico hombre... ...una sea el entusiasmo general. Y abrió caminos... ...eh... transversales... ...dialogando con el mundo de la electrónica... ...con el mundo plástico... ...creo que... ...el arte español... ...debe mucho... ...a su... ...a su trabajo... ...por la apertura de miras. Ensemble Contemporáneo... ...se estrenó... ...con obras de los canarios... ...Sergio Rodríguez... ...y Wilfredo Angulo... ...y la pieza... ...Parcial... ...de Gerard Grisey... ...obra clave del espectralismo. Desde que con las computadoras... ...podemos ver... ...cómo se comporta el sonido... ...nos permite también... ...orquestar... ...decir cómo se comportan los instrumentos... ...viéndolos... ...en un análisis espectral. Y esto... ...ha abierto... ...las puertas... ...al desarrollo... ...tecnológico... ...y... ...a nuevos caminos... ...en la historia de la música. Hoy en día... ...podemos decir... ...que no hay un camino único... ...en la historia de la... ...de la música... ...de nueva creación... ...sino que cada compositor... ...trata de tener... ...una identidad propia... ...para diferenciarse... ...de los demás. Creo que esta es una de las... ...granes aportaciones... ...del espectralismo... ...y de la tecnología... ...que permite... ...la individualidad... ...de la creación... ...de cada artista... ...para diferenciarse... ...de los demás. ...y de los demás. ...no... Pensar el final compromete el final, pero no el mundo. Es una frase del filósofo Habermas. La artista tinerfeña la hizo suya como punto de partida para su exposición anterior, pero no el mundo, que se complementa con esta nueva muestra en la Sala de Arte Contemporáneo. Pensar el final compromete el final, que es el título de esta muestra, nos lleva directamente a la capacidad de acción, a la capacidad de transformar ese final. Y en el artista, desde mi punto de vista, eso pasa por la acción de crear, de generar arte. Lo que yo planteo con esta intervención es redibujar el plano de la sala, pero rotándolo. Toda la instalación de luz que hay hacia la sala, lo que genera es, o trata de generar o de cuestionar una nueva espacialidad dentro del espacio, cuestionar un poco el edificio en el que estamos, que tiene una carga simbólica potentísima, porque también alberga la Biblioteca del Estado y también el registro de la propiedad intelectual. Entonces, lo que trato es de cuestionar el espacio redibujando. Desde que empecé a estudiar, desde que empecé a formarme, entendí el dibujo como la expresión más honesta, porque es el que menos margen tiene de rehacer, digamos. En la pintura tú puedes pintar, borrar, quitar con la espátula, volver a añadir pintura. Sin embargo, con el dibujo capta muy bien, de una manera muy fiel, la mano del artista y hay menos margen de engaño, digamos. Hay una problemática que a mí me interesa desde hace bastantes años, que es el problema de la realidad y la representación, además en un momento histórico en el que vivimos ahora, en el que todos tenemos dispositivos móviles y las imágenes que vemos no sabemos si son reales o son generadas. Llego un momento en mi proceso en el que me planteé por qué representar algo bidimensionalmente cuando lo puedo construir tridimensionalmente, y que sea el espectador el que tenga una relación directa con esa obra de arte, quitando, digamos, un filtro que podría ser mi mano, que podría ser mi acción dibujística. Yo defiendo que es dibujo en tanto en cuanto trabajo con el grafito, trabajo con tinta china y trabajo con papel, a pesar de que me los he llevado un poco a la tridimensionalidad en procesos que son largos, que son de decantación, trabajo solidificando tintas chinas, son procesos muy largos, de meses, incluso años, en los que yo tengo que ir controlando las humedades y la temperatura para generar formas tridimensionales, las que estoy buscando, y también el grafito, en procesos en los que yo lo que hago es reunificar los componentes de las minas del grafito para generar obras que a su vez son elementos de dibujo, es decir, con las piezas que hago a su vez se podría dibujar. Voy a contarle mis penas, yo me casé por poderes y marché pa' Venezuela, allí pasamos trabajo, vendiendo fruta en la güera, y tuvimos una hijita que la llamamos Graciela. Originalmente Blue Rondo no es que fuese un proyecto que surgiera para crear un proyecto en solitario, sino que fue un encargo. Un artista, un pintor local, me pidió que hiciese la música que acompañara la exposición itinerante. La gente de mi entorno no escuchaba la misma música que yo, entonces este proyecto lo tuve que iniciar en solitario, y pasa unos años hasta que empiezo a tener personas que estén interesadas en colaborar conmigo en el proyecto. Quienes se unieron en 2014 fueron Jorge Hernández, guitarrista y compositor, y David González en los teclados y la producción. Llevan ya 10 álbumes editados, además de trabajar cada uno de ellos en sus propios proyectos. Yo toco el bajo con Mento, también colaboro con dos cantautoras, Muriel Sardá y Claudia Basterra. Con Isolina también estamos ultimando un EP, o sea que bueno, siempre está uno intentando estar activo ahí con los amigos y con la música. En mi caso yo tengo un proyecto en solitario que se llama Comaneci, que acabo de sacar EP, y aparte estoy grabando teclados para We Were Heading North. Hemos descubierto también que esta forma de trabajar, después de lo que nos pasó con Hasio y trabajar en confinamiento, pues nos permitió también abrir ese campo de que cada uno pudiera trabajar de forma individual con su equipo casero cada uno. Cuando hay ideas pues se van grabando poco a poco, y de resto pues los proyectos que tenemos también por otro lado, como es Anacronía, con David González también. Precisamente de esta manera sacaron adelante su último trabajo, Hasio. La primera forma de interactuar es adaptar los temas que tenía compuestos David para abajo e incorporar la guitarra, de tal forma que la guitarra se hermane con esas melodías de bajo. Los temas básicamente fueron compuestos tanto por David como por Jorge y después ellos me pasaron las pistas, las cuales yo fui trabajando añadiendo algunas pistas de teclado y sobre todo lo que es el resultado final de producción, programación, añadiendo baterías. Todo eso con el tiempo fue convirtiéndose en, yo creo que es el universo Blue Rondo, es la forma del sonido de David, de su proyecto. La palabra Hasio es un canarismo que significa calma tras el oleaje, cesar de llover y una pausa momentánea en el trabajo, y que a los Blue Rondo les evoca al macizo Anaga, al monte Las Mercedes, al monte El Bosque. Un paisaje de un sitio en el que yo nunca he estado, pero me lo imagino como algo de otro planeta. Caminando por la orilla de una playa, descalzo, al amanecer. Gracias. Gracias. Gracias.